Logaritmo base 27 de 125 es lo mismo que decir logaritmo base 3 de 5. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres entender logaritmo a fondo? Entonces quédate porque vamos a profundizar una propiedad hermosa en este video que yo sé que te va a gustar y la vas a aprovechar al máximo. Ven y te cuento. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, panitas. Yo sé que queremos llegar al porqué de esto, pero necesitamos fusionar dos propiedades que ya hemos trabajado previamente en videos anteriores que aquí vamos a hacerle así como la fusión. Una fusión bien, bien, bien interesante para que tú acá captes la idea al máximo. Ya previamente dijimos lo siguiente. Mira, si yo tengo logaritmo base a de b elevado a la n, demostramos incluso, si no lo has visto anda porque no sabes lo que te estás perdiendo, que esto es lo mismo que n por el logaritmo base a de b. Corre a ver por qué. Esta propiedad ya está hiper mega demostrada. Y también demostramos que si yo tengo logaritmo base a elevado a la m, la base es la que está elevada a un exponente de b, por ejemplo, es equivalente a 1 sobre m, ok, del logaritmo base a de b. Están hiper demostradas en los videos anteriores, por favor vaya y no se las pierda porque están, mi amor, con te quiero. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que se pueden fusionar? ¿Qué pasaría si yo tengo ahora logaritmo de a a la m de b a la n? ¿Será que esto que está aquí, si la n baja a multiplicar la n, la m puedo ponerla a dividir? ¿Será que se puede? Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver si se puede. Resulta que acá nuestra pregunta, ¿será que si esto es n sobre m del logaritmo base a de b? O sea, estoy literal, vacílate, estoy literal fusionando estas dos. O sea, el propósito de este video es esta propiedad que está aquí. No se la pierdan. O sea, esta elegancia, uy, en rojo se ve muy feo, pero en ese momento y con amarillo se ve como más elegante, más bonito, resalta mucho mejor las cositas que tenemos acá. Y este es el propósito de hoy. Esta es la fusión de las dos. Si yo tengo un exponente aquí en la base y aquí un exponente en la potencia, si yo puedo sacar esos dos exponentes aquí, uno a multiplicar y uno a dividir, y eso es lo que podríamos aplicar acá. ¿Cierto? Porque si nos ponemos a analizar las cosas así bien, bien, bien a fondo, mira que según el ejemplo que puse yo al principio, voy a quitar eso un segundito, mira, lo vamos a ver simplemente para acá, vamos a ver si llegamos a esto. Según eso, esto sería logaritmo base 27, 27 es 3 elevado a la 3. ¿Sí o no? 27 es 3 elevado a la 3. Y el 125 es 5 elevado a la 3. Ya dijimos, ignorando la base porque puede decir que es simplemente 27, ya dijimos que este 3 puede pasar para acá, entre comillas, a decir que está multiplicando. 3 veces el logaritmo base 27, que es 3 a la 3, del 5. Y en videos anteriores ya dijimos que este 3 puede pasarse para acá dividiendo. O sea, técnicamente hablando, eso tiene sentido matemático. Mira, 3 sobre 3 del logaritmo base 3 del 5. O sea, este exponente que voy a poner en rojo es este exponente que está aquí dividiendo. ¿Sí? Para que captes la cuestión en su totalidad. Este exponente que está verde es el 3 que está aquí multiplicando. Y mira entonces que si yo tengo una expresión que yo puedo reducir, estos dos se pueden estar dividiendo. Y mira que efectivamente 3 entre 3 es 1. Y me quedaría entonces esto que está aquí. Y sí sería cierto. Sin embargo, o sea, ya aquí dijimos que sí es verdad lo que estamos proponiendo en el arranque del video. Sí es verdad. ¿Pero por qué? Porque es una fusión de estas dos propiedades que tenemos acá. Y la demostración, porque hay que entender que eso sí se puede hacer de forma genérica o no. Se puede hacer de forma genérica. La demostración la voy a hacer ahorita. Pero mira que aquí yo puse, a propósito, números que tienen una... No son potencias uno del otro. De hecho son números primos. El 3 y el 5 lo podemos dar así. Mira, esto es logaritmo base 3 del 5. Si quieres saber esto con logaritmo base 10, aplícale cambio de base que también hicimos en videos anteriores. Pero el propósito del video es este. Vamos a ver entonces por qué se puede representar así. Si yo tengo ahora... Presta atención por mí. Logaritmo base a a la m de b a la n. Se supone que esto, el resultado es el exponente que yo le tengo que poner a este pana para que me dé esto que está aquí. O sea, el resultado de esto es x que es nuestro exponente. Porque al final esa base elevado a ese exponente x tiene que ser igual a quién? Bien, a mi argumento, esta es la potencia en tal caso. Esto elevado a x me tiene que dar esta cosa. ¿Cierto o falso? Ok. Como aquí tengo logaritmo base a, yo voy a aplicar a ambos lados logaritmo base a. No cambia nada. Pero aquí tengo potencia a una potencia. ¿Cierto o falso? M por x me quedaría multiplicando simplemente. M por x allí. Y esto observa que sería a elevado a m por x igual a b elevado a la n. Si aplico logaritmos a ambos lados, base a. ¿Por qué base a? Porque quiero que se mantenga la misma base que está aquí. Si yo quisiera cambiarlo ahora a logaritmo base b, pues lo que estamos haciendo es cambio de base. Estamos aplicando aquí un cambio de base y ya relajado. No pasa nada. Ya lo vimos en videos anteriores. Se demostró también incluso. Y ustedes lo van a poder aprender sin problema. Los invito a que vayan a epsilonakm.com que ahí tenemos el servicio de Epsilon Plus. Tienen todo el curso de logaritmos gratuito. El link está aquí en la descripción del video. Y van y aprenden su vuelta de la mejor forma posible. Porque el propósito aquí es que a ti te quede lo más claro. Claro, ¿ok? Entonces, logaritmo base a. Apliquemos logaritmo base a a ambos lados. Nos quedaría entonces logaritmo base a de a elevado a la m por x igual a logaritmo base a de b a la n. Por propiedad de los logaritmos los exponentes bajarían a multiplicar cada uno. ¿Sí o no? Y si yo bajo aquí del lado izquierdo m por x por el logaritmo base a de a. ¿Sí o no? M por x baja logaritmo base a de a. Y aquí me quedaría aquí n por logaritmo base a de b. Mira, por favor. Bajo para acá. N por el logaritmo base a de b. ¿Qué tengo del lado izquierdo? Logaritmo base a de a. Eso es 1. ¿Por qué? Por propiedad fundamental del logaritmo. El exponente que le pongo a para que me dé a es 1 solo. Y me quedaría m por x igual a esta cosa. Y mira que m por x igual a n por el logaritmo base a de b. ¿Qué le vamos a hacer nosotros a esta m que está aquí? No es que pasa dividiendo. Dividimos ambos lados entre m. Del lado izquierdo ya se cancela y del lado derecho aparece. Y mira que efectivamente, efectivamente, que donde viene el cierre y la elegancia de Francia. Es una propiedad que de pana yo he estado buscándole en fulano formularios y casi nunca la colocan. Casi nunca. Hay textos que sí, pero bueno, es bastante interesante saber también por qué. Y de donde viene, mira que sería n entre m del logaritmo base a de b. Y esto aplica y nos permite a nosotros que cuando tengamos una cosa como esta. Cuando tengamos una cosa como esta. Como eso es x y x es esto, mira. Quito la x de aquí y se supone que lo podemos representar así. Simplemente le quitamos el exponente al argumento a multiplicar. Le quitamos el exponente a la base a dividir y apaguen las luces. Mucho más bonito. Y si este pana, si estos dos son iguales, pues hermoso porque simplemente se cancela, daría uno. No se cancela. Simplemente daría uno y nos quedaría la división de esos dos exponentes que están allí. ¿No te parece brutal? Y es una cosa elegante, espectacular, que de verdad me gustaría que te quede ahí para ti. ¿Por qué? Es que, ¿qué usos tiene? Tiene usos muy poderosos. Usos demasiado buenos que vamos a poder aprovechar al máximo para que tú, mira. Cuando aparezcan cosas así, tú digas, no, yo puedo simplificar esto relajadísimo. Mira, este tiene exponente, este también. Se le bajó los exponentes, aplico y chao. Quédate con esto. Pero ya sabes de dónde viene. Ya sabes qué beneficios tiene. Ya sabes que es una fusión de dos propiedades. Ya viste por qué se puede implementar. Y bueno, hoy te lo dejo porque en el próximo video vamos a tener ejercicios profundos donde vamos a empezar también a estar mezclando todas las propiedades a ver cuáles son realmente los usos que ellas tienen dependiendo de la situación que se presenten. Espero que te haya gustado esta belleza. Es una de mis propiedades favoritas, la verdad, que tiene unos beneficios brutales, brutales, brutales. Así que bueno, espero que te haya gustado. Bienvenidos como siempre a Epsilon Academy, aquí a la manada. Y bueno, invitarte a que vayas a la página web, conozcas el servicio de Epsilon Plus, te registras, es gratis, chamo. Te pones ahí a aprender temas de primaria, bachillerato, universitario. Todo el contenido así bien organizadito para que simplemente tengas una secuencia de avance. Tienes un porcentaje ahí que te va diciendo cuánto del 100% del tema has cubierto. Y ya con eso aprendes relajado. Ahora, si tú deseas tener algún plan de suscripción de nosotros, deseas tener clases particulares, deseas tener una asesoría, pues fácilmente nos escribes. Aquí está en la descripción del video nuestro número de WhatsApp y estamos aquí para ti, para lo que necesites. Pero bueno, aprender matemáticas de una manera amena, divertida, es muy genial. Y aquí te lo dejamos nosotros a ti porque somos más que una clase. Y lo más importante, lo que aquí aprendes, no lo olvides. Aprender la matemática de verdad, sin mucha fórmula, sino entender de dónde viene, cómo se usa y para qué, qué beneficios me puede brindar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque... ¡Somos más que una clase! ¡Somos más que una clase! ¡Somos más que una clase! Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Somos más que una clase!